Música Señores del agro, la industria y el comercio, señores intendentes, autoridades presentes, invitados y periodistas. Nos reunimos una vez más para realizar el lanzamiento de la 77 Expo Rural de esta Sociedad Rural de Reconquista, la más importante vidriera de la producción del norte santafesino. Quiero agradecer vuestra presencia y acompañamiento en este acto y muy especialmente a los señores periodistas que representan un importante punto de apoyo para la muestra. Como es normal, la gente del campo trabajando, teniendo esperanza, fe, que esto vaya cambiando un poco, cuando me refiero a cambiar la comercialización de los productos agropecuarios hacia el exterior. Estamos esperando una política más abierta de los dirigentes nacionales para el sector. Y bueno, con respecto a lo que se refiere al campo, la parte de comercialización y de producción. El tiempo, Dios es generoso con el campo, nos está ayudando el clima, nos está ayudando el tiempo. Bueno, agradezco a todos los presentes y a aquellos que no han podido venir. Esto se hace con el esfuerzo de todos los habitantes de la región, empleados, empresarios y productores. No es solo lo que ven o lo que se va a realizar un esfuerzo de una comisión. Gracias. 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 Gracias.